¿Qué inventa Joan? No te pegué tanto de la orilla Joan, ni ustedes tampoco, yo no sé nadar, y eso está hondo, allí están pescando, allí están pescando, se está moviendo un poco, yo he sido mareo, yo dame a ver si puedo grabar un poquito, para que se calla, un panty aquí, Depegate, 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 que Joan te mande a ti, ya está, mejor para que yo de ellos, mejor que llores tú, Mira cómo se ve suel por aquí, Uno se cae ahí, mira, No cae explotado, con tanta piedra que hay ahí, No, yo no me pego más de ahí, no, No, pero en la orilla no, pero puede ser que en la noche puedan venir, Mira, está haciendo tiktok, Haciendo tiktok, Fotógrafo, Está la modelo, que la están tirando foto, Ay, sí, Wesley, Es la cumpleañera, Saluda, Saluda, la cámara, Briarni, Briarni, Joan, Mira muchachos, Ven para acá, Joan, Sube para acá, Joan, Sube, Que tú piensas como que eso en Valle de Ibe, Que tú te pones en la orillita, Y no pasa nada, Tú te hundes para allá, Y te va a morir, Porque yo no sé nada, Está bella, Dime, ¿Le llegó la mano a ver? Dime, Valle de Ibe, Llegado, Just like the streetlights, Lit this town, Like a fire in a blaze, Gotta burn it down, Can't be afraid to leave this high, We got this far, Dark in our heart, I see danger in your eyes, They know we'll burn down the night, Estamos en un campo de Higüey. Mira la casita, como está bonita. Casita de madera, bien fresca para esa calor. Están cocinando un chivo. Lástima que yo no como chivo. Esta es la Patricia y la Paola. Esta es Teresita. ¿Y qué está yo? Están preparando la comida. Están haciendo yuca. Pues no voy a mover la comida de chivo. Están haciendo yuca. Voy a grabar. Están haciendo yuca. Una yuca. Aquí está el señor activo. En la cocinadera. Así mismo lo que debe de ser. Así mismo, como debe de ser. Pero es que la queriendo para irme a jugar. No. Mira qué lindo el patio. La naturaleza. Tiene mata de mango. Mira. Mira la frente caliente. Coco. Mango. Mira qué lindo. Aquí hay como cuatro matas de mango. Es un puerto de pozo no vino. Aquí hay compromiso para hoy. Ya. Yo me he mangado un dos cocos. Señores, pero mira qué belleza. Me encantan los campos. Saluda en la cámara, chica. Hola. Saluda, Teresita. Hola. Saluda, Joan. Qué lindo es. La naturaleza es hermosa. Mira ese coco que bello. Tiene mucha agua y mucha masa. Buen provechito. Buen provechito. Buen provechito, mis amores. Mira qué cosa más rica. Hay carne de res, gallina, de cerdo, de todo. Chivo. Ya ustedes saben. Hay arroz, habichuelas, carne y víveres. Pero como nosotros somos fit, estamos comiendo víveres. Mira qué rara esa planta. Mira, parece un piquito de un ave. Nunca la había visto. Es rara, pero bonita. Y así es, el árbol. Creo que es el árbol. Hay una de esas árboles tan raro. Ah, mírala aquí. Sale de esas árboles. Está bien bonito todo eso. Bien bello. Mira la casita del campo. Así son las casitas del campo. En los campos de República Dominicana. Para los que no sabían. Mira qué lindas esas plantitas. Mira qué linda ese lugarcito. Ahí nos tiramos varias fotos. Patricia, por Dios. Ponte bien. Ponte bien, Patricia. No dañes la foto, Patricia. Ponte bien. También hay que grabar esa foto. Y ella la dañó. Para comer. Yo grabo todo. Hay que enseñárselo. Estoy grabando un blog. Los tostones ketos. Para las mujeres like como nosotras. Ya ustedes saben. Presente a las mujeres like. Qué bella. Wow. Esa montaña. La naturaleza es hermosa. ¿Te puedo subir ahí? Sí. No, pero tú puedes, lo puedes. Tú puedes. ¡Suscríbete! 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 Está bonito eso... Por aquí es que vamos a ir en este lugar estos lugares esto es lugarcito y allí te vas a hacer una foto mira en el contacto para venir para disfrutar de piscina caballos, buggy, no te les sabe aquí mira que bonito eso está bonito mira mata de coco yo no le había grabado porque allí donde estaba había mucha música y yo grabé un poquito pero se lo voy a poner con música porque ya ustedes saben youtube es muy mono con el copyright mira les voy a enseñar una matica de fruta erika mira lo que te gusta erika es loca con eso no tan maduro todavía cuando están como morados ahí si son buenos ¿tú lo comió así? ¿cómo que eso se llama? cajuilito, no sé qué cajuilito, mira mira, mira, mira cosa, mira búscalo Joan cacao miren cacao, mis amores la voy a enseñar estábamos en la selva en la naturaleza ese cacao tú vas a coger los tres el tuyo ahí está Joan no le podía hablar ahorita porque había música ustedes saben cómo es youtube con eso de música ahora que salimos de donde estaba la música y estamos aquí dando un paseíto conociendo el área y pude grabar un poquito hablándole porque de verdad había un trozo de gente y pila de música por todos los lados música por doquier y aquí estamos refrescándonos un poquito ni nos bañamos en ese río porque el agua del río estaba bien verde y esa agua así lo que le puede dar una jaraquiña a uno sube Teresita y solamente nos sentamos ahí comimos algo y evitamos entrar yo antes ya que no tiene piedra me pegaste la piedra a ver si enfoca mira mis amores cómo se llama esa fruta en su país aquí le dicen cajuelito a mi hermanita Erika le dice los frutos maravillosos bello hermoso aquí estoy viendo una mata de coco no, varias matas de coco esos coco no sé aquí le decimos coco americano porque son no son verdes son como amarillos le voy a mostrar qué belleza y la mata no se dan tan altas se dan bajitas que uno puede alcanzarlo y cuánto coco ya yo probé uno son riquísimos dulcísimos miren bajitísimos y súper deliciosos mucha mata de cacao mira parece que la dejan secar y no la cosechan aquí está lo que sí consume mucho el coco porque aquí hay mira pila de paja de coco seco ahí me gustó el lugar lo único que no me gustó es el río porque de verdad el agua está verde y si yo entro ahí la jaraquilla no lo voy a aguantar y preferí no entrar pero después el lugar es súper bonito súper agradable y aquí al lado al frente ahí es un lugar que hay piscina te dan paseo en buggy a caballo y solo por 350 pesos sin el almuerzo y con el almuerzo 800 pesos para que te den el almuerzo y pasas el día entero ahí con tu familia con tus hijos le voy a mostrar y mira la piscina cómo se ve la piscina mira ese ranchito los buggy los paseos a caballo y eso eso que se ve ahí es esto que está aquí mira lo ahí eso que está ahí es lo que aparece ahí en la foto pero se ve muy bonito me gustaría venir un día precisamente ahí nada más mira esa mata ese árbol que es raro mira que es raro mis amores nunca había visto una mata de esa un árbol de esos no sé qué es qué fruto es o si es una flor eso sí pero que es raro mira que linda esa casita súper bella y hermosa van a acabar con la mata de cajuilito van a acabar con la mata no acaben con la mata dejen para mañana mañana de qué tan dulce tan dulce 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 con la mano vacía se van con cacao se van con cajuilito ya ustedes saben ya no tenemos cacao hasta que llegamos al peaje así mismo ya tú sabes de gratis sin pagar ni un peso en ese viaje fue bueno ese viaje mira hasta Teresita lleva su cacao en la mano Joan yo no yo no llevo nada yo soy una mujer seria no llevo nada yo estoy esperando que hagan ese chocolate para que me brinden porque yo no quiero cargar un poco para grabarle esto ponte en la orilla Teresita ven quítate del medio esa 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 rosa no sé cómo se llama en realidad pero antes jugábamos cuando éramos niños jugábamos con eso y que eso lo usábamos como el pollo para cocinar hacer comida de mentira y los que son todavía el tallito que todavía no abren eso lo cogían como cigarro y fumábamos cuando éramos niñas ese era el cigarro y eso lo cogían lo de pollo así que el pollo vamos a comprar el pollo para cocinar cuando uno es niño uno inventa la infancia es algo bonito adelante adelante y eso no quería venir y dije no yo no voy vamos quedando ahí y se van con la carteta llena de cajuilito y cacao que van a hacer chocolate lo van a poner a secar y lo van a tostar van a hacer chocolate yo no lleven nada le dije a ella hagan su chocolate para que me inviten una taza de chocolate se ve el cacao cuando lo abren de esa semillita la ponen a secar es un proceso la ponen a secar luego que secan la tuestan después que la tuestan la guay después la guayan la trituran y ya se puede hacer chocolate se rajo se cayó y se rompió pero también se come así yo veo que los niños cogen esa semillita la chupan y se comen eso blanco y ya pero eso con eso que se hace el chocolate se llama cajuil cacao cacao perdón cacao esto es teobroma cacao para el que no lo sepa ya ok el nombre científico exactamente teobroma cacao ya ya ustedes saben mis amores teobroma cacao se llama el nombre científico del cacao de ahí sacamos el chocolate tan rico que nos encanta y también que no engorda aquí no se pasa hambre en los campos mira mango mata de mango mata de plata no mira esa mata parece orégano grande pero no no es pero eso es de aceite porque huele riquísimo hay batata sembrada mira esos se están madurando ya mira mucho mango mata de plátano mata de maíz el señor no dio permiso para ir a buscar un poco de maíz y ahí hay una mata de cereza y de chinola miren cereza tienen una cereza no sé si alcanzan a ver y chinola voy a buscar maíz luego le muestro lo que busqué es tan pequeñito dice el señor el dueño que están así pequeñito por el tiempo de seca que hubo y la lluvia después lo pamaron pero está bueno para comer para uno hervirlo y comer un poquito no le saca algo a eso ando sola por aquí aquí patata blanca aquí estoy yo cosechando maíz como si yo sembré maíz nos vemos el rato déjame seguir buscando el maíz y luego le muestro y mira hay mata de yuca no saque eso que tú no sabes una mata de guanábana mira yo van a hacer mi compañía te le llaman mira lechosa tan verde pero está grande y bonita yo andy mira una mata de ajille mira de ajille ajille sí mira otra ahí mira lo van a ir ya toma hay otra verde pero ya vamos a dejarla ya mira enseña en la cámara mira que lindo los ajilles del campo para sazonar carne la bichuela una mata de con de amor eso se come la mata de naranja no conoce esa mata de con de amor que eso es amargo la gente de eso lo coge para hacer el té que es bueno para limpiar la sangre y también para hacer baño con de amor y tiene hace como un frutico que las semillitas son rojas y se come pues sabe raro como no tiene como sabor pero se come de java no tiene pero hasta java aquí hay tiene ah si tiene eso no es java es si eso es java señale vean mis amores es java esta es roja es java ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!